¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué opinas sobre las nuevas medidas que están tomadas para separar hombres y mujeres en el pleno? Pues están muy bien, nada más que no las respetan. ¿Cómo que no las respetan? No, no las respetan, sino que a ver, ahí hay jóvenes en la área de damas. Y aparte se molestan porque tenemos una área exclusiva. A ver, ahorita los entrevistamos también, a ver qué opinas. ¿Su punto de vista cómo le parece este nuevo servicio que están implementando sobre Macrobus y Estrés Ligero, sobre darle espacio, preferenciar a las damas? Está muy bien, está bien estado. No sé, a lo mejor si no dejarían hasta el rincón porque luego, en todas las estaciones quedan las mismas áreas exclusivas para damas. Hay unas estaciones donde está, por ejemplo, San Juan de Dios o Belicario, el área de damas sí queda con caballeros. O sea, no está como muy bien planeada. A lo mejor si dejarán medio vagón, al final, al principio, se va a las estaciones necesarias. Pues muchas gracias. ¿Se queda su nombre? Gracias, Juan. Ah, ok, muchísimas gracias. Y pues continuamos aquí en el rango. Bueno, Manuel, continuamos aquí en el vagón exclusivo para damas. Y pues bueno, de alguna forma estamos viendo la destruida, las chavas que tienen espacio referencial, a pesar de que todavía hay personas que no respetan todavía este espacio, ¿no, Manuel? Así es, ahí está, Manuel, que todavía tratan de abrir a lo que dice la autoridad. Bueno, a lo mejor ustedes no saben bien, a lo mejor los rosas son los... A lo mejor hay que ponerles de otro color. Sí, a lo mejor verde o rojo, a ver si lo ven. Bueno, vamos a tratar de alguna forma de recortar otras entrevistas. Y bueno, aquí estamos en el primero tres. En el primero tres, por fin. Por si no creen que teníamos nuestro papalote móvil. Bueno, pues así llegamos al final de esta pequeña breve entrevista. Y pues bueno, dejamos ahí antemano que simplemente por este mes, Emanuel iba a continuar con la implementación de nuevo transporte femenino, ¿no? Así es, aunque seamos ignorados aquí en el hospital, nuestra voz pronto se oirá con toda la fuerza del poder de Internet y de la radio. Aquí cabe mencionar que en ocasiones se ha visto que no se respeta, hay veces que hay personas que están entrando que no deben hacer el papalote, pero yo creo suponer que a lo mejor es por parte de información, tal vez, a lo mejor hay que ponerles otro color diferente, a lo mejor un amarillo o algo así. A lo mejor vas a poner una parda protectora, así de silicón o algo, para que el equipo haya animado, que no se respeta. Pero hay que hacer la aclarativa, que es pre-per-ente, no dice exclusivo. Pero más sin embargo, pues obviamente la idea es de que las chavas puedan estar aquí íntegramente, sin que la molestia sea por parte de sus degenerados que acercan miserias. Sí, yo creo que el chuchitín no tiene nada de impacto, nada parecido, pero aquí es el momento. Bueno, nos vamos a despedir, Emanuel, y sin duda alguna regularmente lo que logramos observar es de que las dos no están contentas, porque por fin tienen un espacio donde pueden estar tranquilamente, ¿no? Así es, solamente obstaculizados por los del chuchitín, que están aquí, al borde, porque si no no podríamos hacer las entrevistas, estamos en el punto cero de las acciones que dictan nuestro poderoso gobierno. Bueno, ya nos vamos, entonces fue un agradable gasto de estar contigo, Emanuel. Nos vemos y estamos hoy en Radio Chuchitín. Continuo. El piso firme parecía pequeño, débil, frágil. Aunque eso pareciera musculosa. Su cuello ancho como el de un toro, así le gustaba decir a él. Un pelo enrevesado, largo, fuerte. Una cara marcada por los antiguos y ancestrales rituales de los hunos. Ojos oblicuos, mirada profunda y penetrante. Y cuando subía el caballo, su figura de Grecia aumentaba. Parecía que delante de nosotros se encontraba un gran dios, un gran líder, blandiendo la espada de Marte. Su nombre, Etil, aunque su pueblo le llamó Atila, padrecito. Fue el azote de Dios. Hostigó al imperio romano. Y durante muchos, muchos años, fue la leyenda negra y oscura del continente europeo. Esta noche, en nuestros pasajes a la historia, Atila, rey de los hunos. El imperio efímero. Y un hombre, aferrado a muy pocas tradiciones, muy pocas costumbres. Porque sólo se fiaba de él, y del ardor y el empuje de sus guerreros. Sólo se fiaba de lo que podía avanzar su caballo. Y hasta donde avanzaba su caballo, avanzaba el poder de Atila. El origen de los hunos es un origen difícil y oscuro. Muchos piensan que fueron escitas. En la región escitia, pues, podemos encontrar a los hunos. Pero yo creo que lo más seguro es afirmar que esos hunos venían de las estepas de Siberia. Venían del Asia Central, de las grandes llanuras del Asia Central. Por tanto, debemos decir que el origen de los hunos era mongol. Los primeros que sintieron las lanzas, las flechas, las ondas de los hunos, fueron los chinos. Y a tal fin tuvieron que levantar el monumento más maravilloso de la Tierra. La gran muralla china. El único que se puede contemplar desde el espacio. Eso tuvieron que hacer los chinos. Para evitar el avance terrible de aquellos guerreros insaciables. Aquellos predadores de la llanura. Los hunos. Y la muralla fue efectiva. Y los hunos debieron mirar hacia Europa. Y con ese fin se asentaron en el sur de Rusia, en el mar de Zog. Y desde allí comenzaron sus invasiones, sus incursiones, sus ratiñas sobre Europa. Estamos en el siglo IV después de Cristo. En las llanuras de Rumanía. En la región de Pannonia. Comienzan los asentamientos de los hunos. Aquí nos encontramos a Turda. El gran líder de los hunos. Y aquí vemos cómo se subdividen las tribus de los hunos. Las tribus únicas, como ellos llamaban. Por un lado, las danubianas. Los romanos a estos le llamaron los hunos blancos. Y más allá del danubio, los hunos negros. Luego intercambiaron posiciones. Eran tiempos de mucho miedo. Eran terribles. El cristianismo se estaba también asentando en el imperio romano. Ya dividido entre el imperio de Oriente y el de Occidente. Los hunos caucasianos avanzaban por su cuenta. Y los danubianos también. Pero llegó el momento de la muerte de Turda. Turda dejó cuatro hijos. Uno de ellos, Monsec. Padre de Bleda y de Ril. Otro de ellos, Rugila. La muerte de Turda, Rugila, el más pequeño, el más bravo, el más heroico, el más diplomático también, de aquellos hijos varones de Turda, asumió el mando de las tribus. Y comenzó las embestidas contra el imperio romano de Oriente. Y también contra las tribus bárbaras. Los alanos, los germanos, los escitas, los visigodos, los astrogodos, supieron cómo era el ardor combativo de los hunos. Rugila fue un estupendo líder. Cuentan que cuando murió Rugila, en las iglesias cristianas de Oriente, en las iglesias de Constantinopla, los sacerdotes, decían a la feligresía, ha muerto Rugila, ha muerto el demonio, ha muerto el diablo, y sin duda alguna, fue abatido por un rayo. Ese era el temor que infundía a los hunos, a los cristianos y a los humanos. Bleda y Atila, Etil en ese momento, crecían felices. Claro, eran inocentes, niños que no participaban en ninguna de las incursiones de sus padres, de sus guerreros hunos. Pero Amunsek murió, el padre murió. En ese momento Etil tenía tan solo seis años, y Bleda tenía diez. Rugila asume la tutela de los dos niños. Y aunque los dos eran de su predilección, Etil era sin duda alguna el más favorito. Y Rugila empieza a instruir a los niños. Bleda era de naturaleza juarguista. Era muy aficionado a las fiestas. Era grande, gordo, muy llorondo, siempre dispuesto a beber, a emborracharse, siempre dispuesto a la fiesta. Le acompañaba siempre un enano, un enano de origen mauritano llamado Cerco. Y con él se divertía muchísimo. Etil era más austero, de gesto más sombrío, quizá ya pensando en lo que le esperaba. Debemos fijar, como hemos dicho, el nacimiento de Etil, a finales del siglo IV, en el 325, aunque otras fuentes nos hablan del 400, del 406, pero es más fiable el 395. Cojamos esa fecha como referencia para la narración, para nuestra historia. Por lo tanto, Etil queda huérfano en el año 401, con tan solo seis años. Pero pronto empieza a recibir disrupción. Los romanos crearon muchas leyendas negras en torno a los unos. Eran el enemigo más temible. Decían de ellos que eran seres semisalvajes, que no conocían el fuego, que solo vivían de la rapiña. Pero no era exactamente así. Los unos no utilizaban el fuego porque sus avances, sus incursiones, muchas veces ni siquiera se lo permitían. Los unos eran muy buenos sin entes. Dicen que podían avanzar 100 kilómetros cada día. Hablamos de su caballo. Y que por eso, incluso comían a caballo, dormían a caballo, partaban a caballo. Cogían trozos de carne cruda, los envolvían en tela y los situaban bajo la montura. Así, a lo largo de las diferentes jornadas de combate, esa carne se iba macerando. Y una vez macerada, era inserida por los unos. Dicen que era un bocado exquisito. Pero también hemos podido averiguar, buscando recetarios unos que los hemos encontrado, después de un trabajo muy exhaustivo, recetas tales como, por ejemplo, la de la carne de oso. Se cogía la carne de oso, el trozo de oso, se guisaba, con mucho cariño, se ornamentaba con unas setas silvestres, y una vez conseguido ese guiso, se rociaba todo con leche adriana. Dicen que era bucato di carrinale. Bucato sí conocían el fuego. Cuando tenían tranquilidad suficiente, conocían el fuego y utilizaban. Pero les gustaba muy poco dormir bajo techo. El techo de los unos eran las estrellas. Dicen que Atila nunca consintió en dormir bajo un pechado. Buscaba siempre el amparo de su tienda de campaña. O simplemente un lecho, confeccionado a base de pieles. Y hablando de pieles, la vestimenta de los unos era muy original. Su traje favorito consistía en las pieles de raza. Cogían las ratas, le quitaban la piel, luego se comían el animal, claro. Y con esas ratas, hacían una especie de traje, y ese traje ya les pertenecía de por vida. Es decir, hasta que la piel de rata se caía ya, fragmentada por el ardor del combate, por el sol, la lluvia. Vamos, que el uno y la piel de rata eran una sola cosa. Como no eran muy aficionados a eso del baño, a eso de la higiene, también dice la leyenda negra que muchas veces los enemigos huían víctimas de el hedor, no el ardor. Cuando unos cuantos miles de unos se juntaban, se hacían notar, por diferentes maneras. Los unos eran extraños, no tenían dioses, solo adoraban a sus muertos. Ellos pensaban, sus chamanes, siempre que hacían un ritual, invocaban a sus muertos. Pensaban que los espíritus guerreros de los unos les orientarían en la futura lucha. Por tanto, no hay dioses en el Panteón Uno. No había Panteón Uno. Solo se fiaban del espíritu de su padre, del espíritu de su abuelo, que desde algún sitio les guiaban el combate. Año 408. Rufila se ha fijado ya decididamente en Etil. Etil tiene 13 años, aunque aparenta muchos más. Porque el joven Etil es tremendamente musculoso. Ya ha destacado en las artes del combate. Bueno, le habían proporcionado una cierta educación, porque ya sabéis que los unos tenían la costumbre de tomar prisioneros. Y entre esos prisioneros, pues siempre había algún griego, algún romano, alguien que podía instruir a los niños. Y Etil recibió instrucción tanto latina como griega. Así debemos contar que dominaba perfectamente, además de su idioma, el latín hablado y escrito y griego hablado y escrito. Y hablaba latín de forma excelente. Y con 13 años es enviado a Roma como rehén amistoso. Una práctica habitual en aquellos tiempos. Etil llega a Roma. Primavera del año 408. Es instalado en un palacio, uno de los muchísimos palacios que dominan la ciudad de las Siete Colinas. Allí se alberga junto con otros jóvenes llegados de otras tribus. Los romanos les cuentan la historia de Roma. Les hablan de mil años de dominación romana. Los jóvenes quedan con los ojos abiertos, con la boca abierta, escuchando aquellas aventuras, aquellas batallas jamás perdidas con los romanos. Pero Etil les confía. Etil piensa que les están engañando. Que no es posible que un imperio como el romano no perdiera jamás una sola batalla. Se lo cuenta a sus nuevos amigos y estos no le creen. Dicen, no, si lo cuentan ellos que han dominado el mundo, ¿cómo no va a ser verdad? Y, bueno, eso sí, hace tribu con otros dos o tres que pensaban como él. Esos dos o tres le nombran su líder y deciden aprender todo lo que había que aprender sobre los romanos. Por tanto, sin querer, los romanos habían metido a un espía, a un cultural líder entre sus filas. Etil va por las calles, de alguna, come lo de los romanos, viste como los romanos, sabe como son los romanos. Y así pasa un tiempecito, más o menos cifrado por los historiadores en unos cuatro años. Es decir, que con 17, Etil ya estaba formado militar e intelectualmente. Con 18, tiene su primer matrimonio. En el asunto del amor, Etil era muy fogoso. Los unos le dan mucha importancia al sexo. Llegó a tener cuatro, cinco, seis mujeres oficiales y un harén de 450. Hijos oficiales también, cuatro o cinco, innumerables bastardos. Las niñas, por supuesto, no se contaban, porque las niñas eran poco importantes para los unos. Ellos siempre hablaban de sus varones, de los futuros guerreros, los que seguirían, los que perpetuarían el linaje. Son momentos inciertos para los imperios romanos de Occidente y Oriente. En el de Oriente teníamos a Tedosio II. En el de Occidente llegaría Valentino III, siempre tutelado por su madre. Una estupenda regente, dicen algunos. Pero por fin, sucede algo que marcaría la historia de los unos. Año 435. Rufila muere. Dicen que en un accidente de caza. Vaya usted a saber. La verdad es que los líderes unos duraban poco, no solían morir de muerte natural. Pero claro, a la muerte de Rufila, los sucesores eran claros. Lo había dejado él muy claro en su testamento. Deberían ser Bleda, como hermano mayor, y Ethil, como hermano pequeño. Serían correyes de los unos. Y llega el momento de pactar. Llega el momento de darse a conocer a las potencias de la zona. Y así, los dos hermanos se presentan ante los enviados especiales de la corte imperial de Oriente. Hasta entonces, Rufila había cobrado tributo en oro, entregado por Oriente, para evitar ataques, intrigas, traiciones. Y ese tributo era de 300 libras en oro. Era el sueldo que tenía cualquier general del imperio romano. Y Rufila lo aceptaba gustoso. Pero los dos hermanos querían algo más, sobre todo Ethil. Y cuando se presenta ante los embajadores preincotenciarios del imperio romano de Oriente, dice que si el imperio romano de Oriente no quiere la guerra con los unos, tendrá que acceder a determinadas cuestiones. Por ejemplo, no aliarse con las tribus enemigas de los unos. Y lo más importante, deberían pagar no 300, sino 700 libras en oro. Los romanos de Oriente se quedan perplejos. En esos momentos, los fondos, las arcas de Oriente estaban exiguas, no había nada. Pero era eso o la guerra. Y deciden firmar. Cerca de Belgrado se establece un pacto. Ethil queda muy contento. Y por primera vez, envalentonado por lo que estaba consiguiendo en ese tratado, que por supuesto se hizo a caballo, se autoproclama como emperador de los unos. ahí realmente comienza la gran historia de Actila. Después de eso, muy contento, inicia una serie de incursiones, una serie de fijamientos a las tribus, ya pensando que no iban a contar con la Alianza de Oriente. Y así durante un tiempo, él se va y Bleda se queda. Y aunque Ethil deja algunos asesores para que custodien a Bleda, Bleda ya sabéis que es muy cuervista, muy dedicado a la alganza, a vivir bien, y empieza a pensar que realmente Caramba, Asil es el mayor. También es cierto que él tiene que ser el rey de los unos y que su hermano Ethil ya demasiado tiene con ser Efe Guerrero. Cuando llega Ethil de sus últimas aventuras, se encuentra un reino uno un poquito, digamos, displicente, un poquito olvidado. Y claro, la situación de Bleda le preocupa muchísimo. Es el año 440. Cinco años llevaban de correyes y Ethil decide tomar una decisión. Bleda me molesta bastante. Por tanto, vamos a hacer que Bleda ya no esté entre nosotros. Yo no seré el que levante la mano contra mi hermano. Tampoco serán mis generales. Pero, ¿qué tal si hacemos que parezca un accidente? Y así organizan un día de caza, una jornada de caza, y casualmente, en un momento en el que Bleda está muy distraída, aparece un oso. Y el oso se lo carga. Claro, había algunos unos afines a Bleda. Y se muestran muy inquietos por lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento, o misterio, o leyenda, o casualidad, entra en juego una famosa leyenda de los romanos. La espada de Marte. La Excalibur de los romanos. Esa leyenda contaba que quien blandiera la espada de Marte, sin duda alguna tendría el poder y sería invencible. Y justo, justo después de la de Bleda, se encontró la espada de Marte. Dice la historia que una vaca se tocó con ella y que su pezuña dejó un rastro de sangre al que fue siguiendo a alguien y se encontró con la espada semienterrada. Esa espada le fue entregada a Etil. La reunión debió ser apasionante. Imaginaos la situación. En la Pannonia, en Rumanía, una llanura llena de unos, miles de unos, bonito de todos los puntos del reino. Todos esperando algún mensaje. Etil se dirige a ellos. Mirada oblicua y profunda. Gesco serio, muy serio. El rostro marcado por las heridas. Siempre que moría alguien, por ejemplo, cuando en el caso de Rujila, su tío, Etil es cierto que quería muchísimo a su tío, pues los unos, su forma de demostrar el luto era rasgarse las mejillas. Eran barbilampiños y por eso tenían que adoptar un texto muy grotesco para sus enemigos. Pues esto de rasgarse las mejillas lo hacían a los niños cuando nacían y ellos cuando llegaban las situaciones de luto. Bueno, pues estamos en esa reunión. Etil está mirando a la congregación de los unos. Todos están esperando algo. Y en ese momento se dirige a una piel y de la piel saca una formidable espada. Eleva la espada hacia el cielo y él también mira hacia el cielo y dice con voz poderosa a sus guerreros esta es la espada del dios Marte. Esta es la espada que nos hará invencibles. Esta es la espada que significa la unión de todos los unos. Es el momento no de luchar sino de unirnos y avanzar hacia la victoria. Grandes tesoros nos esperan. Los unos, cuentan las crónicas, rugieron en ese momento. Imaginaos, miles de gargantas vitoreando a Etil. Pero ya no le llamaban Etil. Le llamaban Atila. Atila, rey de los unos. Atila, padrecito, padre de los unos. Una de las primeras misiones de Etil porque así lo había aprendido en su infancia era que algún día se tendrían que unificar todas las tribus. Y así mandó una expedición al Cáucaso y allí convocó a las tribus caucásicas, a los unos negros en ese momento. Los unos, blancos y negros se unieron y comenzaba la gran historia de Atila. A partir de ahora avances, tratados, corrupciones, espías. Creó una pequeña burocracia, a imagen y semejanza de los romanos. Él lo había aprendido de joven. También estableció algunos palacios. Se habían asentado sus posiciones, el era emperador de todos los unos, el imperio uno había nacido. Los romanos de Occidente estaban muy preocupados con lo que estaba ocurriendo. Durante mucho tiempo ya han conseguido frenar el avance de los bárbaros. Aún así, en el 410 habían entrado en su reino, habían entrado en el imperio. Pero bueno, todavía estaban más o menos tranquilos. Pero Atila ya era un poder demasiado grande. Y aunque a veces pactaba con unos, guerreaba a estos, hostigaba a aquellos, nunca se había decidido de forma clara a invadir. Pero había llegado el momento. El año 449 es un año muy triste para Atila. Dos de sus principales esposas, dos de sus más queridas esposas mueren. Una víctima de la enfermedad y otra en el parto de uno de sus hijos. También intentan asesinarle. Dicen que enviados por el Imperio Romano del Oriente. Ella decide tomar una decisión. Junto a miles de guerreros de tribus vasallas vamos a dar una gran batida por la cálida. Cuentan las crónicas que logró reunir más de 500.000 guerreros. Ahí estaban los ostrogodos. Estaban los escitas. De innumerables tribus se acercaron para combatir al lado de Atila. La promesa de premios era inmensa. E hicieron incursión en el norte de Italia, Suiza, las Galias. Sitiaron muchas ciudades entre ellas París. En París os habéis oído hablar todos de Santa Genoveva. Pues Santa Genoveva tuvo mucho que ver contra la no invasión de París porque Atila vio a Genoveva y decidió levantar el sitio. Cosa muy frecuente en la historia de Atila. Pero así en cambio tomó Orleans. Y así fue estudiando diferentes ciudades. Fue arrasando todas las ciudades. Muchas veces no arrasaba, no tenía necesidad de arrasar porque el miedo era tal al azote de Dios que muchas veces se rendían sin presentar la talla. Pero no ocurrió lo mismo en el campo de los catalánicos. Nos encontramos entre las ciudades de Chelón y Troyes. Junio del año 451. Aquí tenemos al Imperio Romano de Occidente que ha logrado unificar también algunas tribus. Con ellos están los lisigodos, los francos y se disponen a presentar batalla a los hunos que venían con sus aliados ostrogodos y demás. dicen que el choque fue brutal pero que los romanos utilizaron una táctica que los hunos no dominaban del todo y era la del combate a pie. Sí es cierto que los hunos dominaban en número pero los romanos con sus lesionarios muy curtidos sus formaciones de tortuga y sobre todo el ímpetu y el odio que tenían los lisigodos y los francos a los hunos pues propició que la victoria fuera para los romanos. La última gran victoria de los romanos en los campos de los patalónicos y todo fue por luchar a pie. Aegio que era el gran general romano dicen de origen uno de hecho su corte era unos su guardia imperial su guardia pretoriana eran unos luchó fantásticamente bien las crónicas imperiales hablan que entre los hunos y aliados se crearon más de 160.000 bajas 162.000 bajas hemos podido leer aunque bueno siendo cronistas de la Roma imperial hay que bajar en algunos miles la cifra lo cierto es que Atila incluso llegó a formar una gran tira para quemarse para evitar ser apresado por los romanos pero Aegio a lo mejor fruto de aquella vieja amistad que tuvieron los dos porque es cierto que fueron amigos no persiguió a Atila le dejó escapar y Atila volvió a su panonia a darse las heridas y en Panonia estaba cuando pensó en nuevas invasiones sobre todo pensó en la reingranza y organizó la expedición definitiva a Italia Aegio no estaba en Italia en ese momento había pocas legiones había poco que oponer al avance de Atila y fue tomando una tras otra diferentes ciudades en algunas de ellas creó gran mortandad incluso propició la invasión de Atila en este año 452 propició que se creara una ciudad porque después de haber destruido una ciudad los supervivientes tuvieron que irse a los pantanos para evitar el avance de Atila para evitar el castigo de Atila y en esos pantanos se asentaron y no les fue nada mal porque la ciudad que crearon fue Venecia Venecia se creó gracias de forma indirecta tal al avance de los unos pero Atila pero Atila no quería precisamente fomentar la cultura en esos momentos 3 de julio del año 452 Atila y sus miles de guerreros están frente a las murallas de Roma están dispuestos al saqueo dispuestos a llenar de oro sus arcas y sobre todo dispuestos a vengar a sus muertos son los cataláunicos los romanos están debatiendo si presentan batalla si abandonan la ciudad o que narices hacen con aquellos salvajes que están a punto de dominar al imperio romano de Atila pero a alguien se le ocurre una idea que vaya el papa el papa el papa era león primero llamado el grande después sería san león y claro méritos méritos hizo más que suficientes para lo de santo el papa accede y con una corte de unos 100 cristianos una comitiva de unos 100 cristianos 10 sacerdotes y una de curia romana la de curia era un fragmento de la legión romana unos 10 legionarios se dirige a esa reunión con Atila Atila le está esperando expectante 4 de julio del año 452 la embajada de León habla con los enviados de Atila se propicia una reunión se crea la situación propicia para una reunión Atila estaba también deseando conocer al papa a ese personaje dicen cristiano adorador de un solo dios tan extraño para él en esos momentos el cristianismo era muy extraño para todos en esos momentos aunque ya era casi la religión oficial y León le habla de cosas sobre todo hay un dato que impresiona primero a Atila y es que tiene nombre de animal y los unos a eso lo respetan mucho los unos le tienen mucho miedo a las personas que tienen nombre de animal entonces que un papa que un líder religioso se llame León eso le llama la atención y empiezan a hablar y el papa seguramente le habla de leyendas le cuenta acerca de los que saqué en Roma llevarán siempre el castigo divino y claro Atila no creía en Dios pero por si acaso no se enfrentaba a él y claro pensar que la leyenda le puede perseguir era muy supersticioso pensar que algún mal le puede perseguir que puede morir a consecuencia de algo oscuro no en batalla le preocupa y si eso sumamos que León le lleva una inmensa arca de oro y que además le promete dar tributo todos los años pues claro Atila dice bueno al fin y al cabo estamos ligando a mis tribus en Napanonia y yo aquí estoy perdiendo el tiempo si me dan el oro que pretendo buscar pues levantemos el campamento esa puede ser una explicación pero quien sabe dejemos que la leyenda corra el caso es que León primero llega a Roma con la buena noticia los unos se van en Roma la gente salta a la calle es como si hubiesen ganado la guerra Atila simplemente los menospreció y se volvió hacia su reino año 453 después de unas campañas después de algunas avanzadas sobre diferentes tribus después de pacificar aquí y allá llega a su campamento llega a su zona y se encuentra con que los bactrianos que era una tribu mitad griegos mitad indios habían sido apresados después de algunos combates por los unos el hijo de Atila le ofrece a un príncipe dice es un príncipe bactriano y Atila dice bueno y esto que tienen que hacer pues poca cosa pero este príncipe no quiere trabajar no quiere cumplir con los trabajos forzados Atila desenvaina su espada y se ha dispuesto a darle muerte cuando una voz surge de unos metros más atrás no por favor no lo hagas Atila se la da vuelta y contempla posiblemente la imagen más hermosa que ha visto en su vida una joven de 17 años rubia con los ojos azules cuerpo bien formado vamos una belleza y dice ¿y tú quién eres? que soy ilírico hija del príncipe al que estás a punto de matar rápidamente Atila llama a su hijo le dice esta niña ha sido violada ¿no? pues no al ser princesa hija del príncipe pues no he prefiero respetarla porque así podemos sacar un mejor rescate y Atila dijo ah muy bien muy bien entonces no ha sido violada y dice no no hay un pequeño detalle es que Atila sabía que para casarse con una niña así hija de un príncipe había que matar al príncipe porque los unos tenían esa pequeña costumbre matar al rey matar al príncipe gobernante y luego pues como gesto de gratitud se casaban con sus mujeres o con las hijas de estos y claro Atila le asesta un mandoble con la espada de Marte al príncipe que lo deja allí piezo pero bueno Ildico que se desmaya ante la escena al final acepta resignada su suerte y se organizan las bodas se organizan los festejos los humos se lo pasaban bien muy bien en una boda disfrutaban muchísimo su principal atracción era beber hasta perder el control Ildico no soporta que además de su padre haya matado a sus dos hermanos eran pequeños detalles de la época que pasaban desapercibidos casi siempre Ildico se enfrenta a la noche de bodas y allí estaba Atila ella estaba con una túnica y Atila pues en fin estaba pensando en todo menos en la guerra tratando de otro tipo de guerra pero en esos momentos la enfermedad llega a él alguien dijo que fue envenenado otros que fue traicionado pero no hay que darle pábulo a estas historias lo cierto es que Atila arrastraba una tremenda enfermedad desde hace algún tiempo en esos momentos cuando tiene 58 años él sufría frecuentes hemorragias hemorragias nasales que le dejaban casi desvanecido y justo en esa noche de bodas después de haber bebido hasta la saciedad completamente borracho ebrio ebrio de alcohol y de bozo pues sufrió una terrible hemorragia murió ahogado en su propia sangre no consumó el matrimonio a la mañana siguiente cuando entraron a buscarle sus generales encontraron al cuerpo de Atila bañado en su propia sangre ahí dijo la encontraron en un rincón de la estancia se había parapetado detrás de una piel y ella estaba temerosa con los ojos muy 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 abiertos los generales enseguida quisieron darle muerte pero alguien les frenó y dijo no, ella no ha sido yo conocí la enfermedad de Atila ella no ha podido ser la causante vamos a respetarla como emperatriz del imperio 1 y la respetaron pero ella fue demasiado tarde para el imperio 1 las tribus demasiado demasiado arrasadas por los unos en los últimos años demasiado hostigadas demasiado arruinadas supieron que Atila el azote de Dios el rey de los unos había muerto rápidamente los germanos se unieron y presentaron batalla a los unos los unos ya muy divididos al no tener un líder claro porque el hijo murió enseguida murió al poco tiempo pues los unos se dividieron se volvieron a dividir como siempre y después de una serie de fracasos una serie de estepitosas pérdidas los unos los escasos unos que quedaban se entroncaron con los otro godos y ahí se perdió la pista de los unos ahí se perdió el poder de los unos un imperio grande muy grande pero efímero solo duró el fulgor que pudo proporcionar su líder guerrero Atila no dejaron legado alguno lo que si tenemos es una leyenda preciosa que contar y es la muerte y el enterramiento de Atila porque dice la leyenda que Atila fue enterrado en tres ataúdes uno de hierro como hombre fuerte y férreo otro de plata y otro de oro con el inmenso oro que había recaudado a lo largo de toda su vida algunos soldados se ofrecieron voluntarios para buscar un sitio oculto escondido para enterrar Atila y los cuatro generales más afamados de Atila fueron a ese lugar los cuatro se conjuraron para jamás despegar el sitio y los soldados que habían excavado la tumba aceptaron gustosos el honor de suicidarse para no contar jamás donde estaba enterrado su líder se suicidaron para no hablar y desde entonces siempre se ha buscado la tumba de Atila y jamás se ha encontrado es como la tumba de Alejandro creo que jamás se encontrará Atila fue un gran estratega supo ser algo burócrata supo ser diplomático era culto muy culto para la época o para lo que le atribuían los romanos Atila el rey de los unos murió en el 453 a la edad de 58 años y nos quedamos con esa imagen Atila al frente de sus tropas avanzando por las llanuras de la panonia rumana dicen que por donde pasaba el caballo de Atila nunca volvía a crecer la hierba es muy difícil afirmar eso formaba parte de la leyenda negra creada por los romanos lo que si es cierto es que claro si un ejército como el que fue hacia los campos de los catalónicos de 500.000 guerreros pasaba por algún sitio era difícil que creciera la hierba y algo más durante mucho mucho tiempo pero fue el azote de Dios verdaderamente fue el azote del imperio romano de sus dos franzas la de Oriente y la de Occidente la historia de Atila una historia fascinante la historia de los unos aquellos que no nos legaron nada